Muy bien, vamos a continuar. La marchista Lorena Arena se regresó de Australia, donde permaneció 40 días en pruebas de adaptación al calor para intentar el título del campeonato mundial en Doha este año. La risaraldense, formada deportivamente acá en Antioquia, alcanzó además la marca de 1 hora 28 minutos 49 segundos en los 20 kilómetros que le da el tiquete directo a las justas olímpicas de Tokio. Arenas, quien fue cuarta en el pasado campeonato panamericano, pretende alcanzar podio en Lima en el 2019. Lorena Arenas acelera su paso con rumbo a Tokio 2020. Ya estamos listos, ya estamos ahorita más enfocados en ese camino que es los Juegos Olímpicos de Tokio, pero este año primero vamos a realizar el mundial. En su adaptación al calor logró su mejor marca con miras a las justas olímpicas. De verdad que he mejorado bastante, ya que para mis primeros Juegos Olímpicos que fueron Londres 2012 hice 1 hora 32, y ahorita soy clasificada con 1 hora 28.49, entonces he mejorado bastante. Marcas que ha superado durante sus tres participaciones olímpicas. Ahorita sigo en la preparación, también tengo otros challenges, por ejemplo ahorita el 9 de abril voy a competir en Portugal en un challenge de la IAF, lo cual me sirve para prepararme para lo que son Juegos Panamericanos, Mundial, y respectivamente Juegos Nacionales, y próximo año Tokio 2020. Lorena además tendrá una maratón de competencias en esta temporada, con los Juegos Panamericanos, Juegos Nacionales, y el Mundial de Doha a final de año.